Bueno, esto va para mi querido subintendente, el Miro Alberto Chamorro, que está cumpliendo años, que Dios lo colme de muchas bendiciones, también de parte de su hermano Jason Chamorro y de su familia Isacín. Ay, vamos a entonar una canción, pa' que cantemos, vamos a festejar con emoción su cumpleaños. Ay, vamos a decirle con amor, que lo felicitamos, y que siga cumpliendo muchos más, que mi Dios te tiene que cuidar, y de mi parte, nada en la vida le faltará.